El entrenador de la Coseglia de esa edad, de verlos jugar y también de mostrarle a los chicos que siguen entrenando que pueden llegar a ese lugar. Creo que tengo mucha gente que me ayudó. Tengo entrenadores que me ayudaron como Bernardo Doneta. Esa vocación que tiene Nicolás para los chicos, que es natural en él, de ir al rugby infantil lo potencia de una manera increíble. Está en entrenamiento, contestando preguntas, sacando fotos. La verdad que yo siento la alegría y el orgullo de decir, bueno, esta persona es de acá. Él sigue participando de la vida del club desde la posición en que está. Acá selecciona un jugador de infantiles, chiquito de 10 años. Y a la mañana siguiente recibe un WhatsApp con un video de Nicolás Sánchez que le dice vamos campeón, vos podés, te estamos respaldando. Yo creo que es el momento que quizá uno se da cuenta la importancia que tiene Nicolás en Lontenis y sobre todo la persona que es Nicolás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!